Ese camino ahí termina saliendo en la planta de gas y esa gallina se está dando un rico baño de tierra. Aquí ella tiene peluca. Tiene una peluca, ahí hay una gallina con una peluca como dice Eridania, miren que rico baño se dieron de tierra. Ahora continuamos. Que dicen tranquilitas gallinitas que yo no le quiero hacer daño. Gracias por ver el video. Miren que lindo se ve el paisaje desde acá. Ya yo salí de lo que es la casa de Luchi. Es una belleza donde nosotros estamos, un lugar hermoso. No se ve el paisaje desde acá. miren qué interesante lo que acabo de ver ahí engancharon lo que es la parte de abajo de un pico lo que se usa para cortar la tierra lo dejaron ahí enganchado parece para hacerle fuerza al alambre y no se pegue del otro cosas que uno ve en el camino y no son tan común quien se acuerda de esto que es una mata de arbolito voy a ver si puedo hacer un pito como lo hacíamos antes no estoy segura si lo voy a lograr nosotros cogíamos la hoja la doblamos así la cortábamos un chín así déjame ver si funciona no me funcionó no funcionó y el y dani aquí hermosa acompañándome esta caminata está cansada mi amor de caminar no aún no ok solo estoy continuando por acá para enseñarle a dónde termina esta calle ah ah es por ahí donde va corriendo el río guanahuma donde se ven todos esos árboles abajo ese pequeño pueblecito que han hecho ahí eso es por donde vivía Quintina y Pascual miren cómo se encuentra acá la Oaxaca que muchos lugares la venden para hacer arreglos florales y decoraciones nosotros las tenemos en abundancia acá que solamente tenemos que salir y buscarla y hacer nuestras decoraciones con todas esas Oaxacas gratis y 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 hola ya acá nosotros vamos saliendo a lo que es la calle principal hola buenos días cómo está usted muy bien gracias a dios cómo se llama usted dolores dolores mi nombre es lidia mucho gusto usted vive acá mucho tiempo tiene viviendo acá es increíble por eso es uno de los motivos que yo tengo de de querer enseñar y mostrar muchas cosas de nuestros rubios porque ella tiene 18 años acá y yo no la conocía no la conocía entonces esas son de las cosas que pasan en nuestro pequeño rubio que hay muchas cosas que nosotros ni sabemos que existen como casas calles y muchas personas que son lindas bellas y hermosas porque yo a esa señora no la conocía aún teniendo 18 años viviendo acá hola cómo está usted bien cuál es su nombre usted la mamá de de rafael wow yo lo conozco a él pero yo ni siquiera tenía idea usted vive aquí también wow muchos años viviendo acá wow 18 años esta señora viviendo acá y yo ni siquiera sabía de ella como voy a repetir de nuevo esas son de las cosas que yo me he dedicado en hacer de salir a conocer las personas que nosotros tenemos alrededor que ni siquiera sabemos de ella mucho gusto mi nombre es lidia yo soy hermana de eddie que anda en las palas y los aparatos pesados muchísimo gusto gracias 10 y viven acá todo aunque porque nada más conozco a rafael él nada más ok pues miren ella es la mamá de rafael él trabajó bastante tiempo acá en la planta de gas que queda ahí al ladito y por eso yo lo conozco conozco su hijo y somos buenos amigos si él trabaja actualmente en la bomba de gasolina en el área donde están las bebidas yo estuve por ahí en el vídeo anterior lo puse pero él no tuve la oportunidad de encontrarlo a él fui dos veces a ver si lo encontraba pero exactamente la última vez iba saliendo de la de la bomba de gasolina cuando yo llegué y no tuve la oportunidad de grabarlo pero tocó que grabé a su mamá algo hermoso sí claro que sí le puedo dar un abrazo le doy un abrazo aquí a la señora y mucho gusto de ahora en adelante así yo creo que voy a tratar de visitar un poquito más a las personas que tenemos alrededor gracias si yo vivo miren qué casita más linda tiene ella una una casa linda y hermosa una casita pequeña pero muy linda miren qué hermoso está él miren y lo que a mí me encanta este cuadro me llama la atención porque como usted todos saben que yo soy amantes a las orquídeas ok ella me dice que puedo grabar esta foto de toda su familia miren cuántos hijos hermosos ella tiene ahí una familia hermosa muy grande una familia bella y hermosa que dios la bendiga hola preciosa como te llama mi amor y valentina valentina tú tienes unos ojos hermosos valentina que dios te bendiga y ese motor tú me lo regala mi amor no eso es tuyo mi amor que dios te bendiga valentina miren aquí un paraíso escondido eso es una pequeñita cabaña de rafael miren qué belleza y que lo que le voy a mostrar ahora es para dejarles saber que uno no se necesita mucha tierra para uno tener cosas mire esta piscina que él tiene acá miren qué belleza si estuviera prendida de ahí arriba cae el agua de esa tinaja ahí está la nieta la abuela con su nieta cita feliz miren qué belleza la nieta la abuela la bisabuela y acá está la bisabuela de esa belleza me encantó hablar con ustedes conversar con ustedes y saber de ustedes pero no le voy a dejar de mostrar esta belleza que hay acá miren acá hay dos guanábanas nosotros nosotros la conocemos y guanábanas en otro país conocen esa fruta de otra forma por favor déjenme saber miren ahí hay otra ellos cuando hace calor no tienen que salir de aquí al río ni nada de eso y después entrarse ahí a esa cabaña no tiene precio por favor si le gusta el vídeo compártanlo denle un me gusta y suscríbanse en el canal si aún no lo han hecho miren quién llegó acá aquí está hola rafael hola juniors buenos días aquí me encontraron y de aquí no me voy ahora por aquí voy a pasar el día con rafael que dios te bendiga mi amor tú estás linda preciosa a ver tu pelo déjame ver tu pelo mi amor vamos a ver la casita de abuelo vamos vamos enséñame la casita de tu abuelo miren qué belleza de niña vamos mi amor miren señores esta cabaña de rafael miren qué belleza yo quedé enamorada de esta casa de esta casa ahí tiene una grande ventana acá hay otra ventana y miren lava mano baño y todo es de cristal y miren qué hermosa cama con su ventana y abierta miren cuánta comodidad él tiene acá ahora sí yo le voy a preguntar a quién le gustaría vivir en un paraíso así esa es la nieta de rafael y miren afuera las flores que hermosa estos son de los paraísos escondidos que tenemos ahí está la piscina una belleza miren las cosas hermosas que uno se encuentra por el camino donde está la señora la mamá de él que tiene 18 años viviendo acá y yo no la conocía ni sabía de ella acá entré y terminé terminó llegando rafael y yo no me voy de aquí porque miren esto miren lo que está haciendo rafael costillas yo no me voy de aquí y todavía falta y para cuánta gente eso rafael para 10 gente ok pues eso está muy bueno es decir rafael que con la caballita que tú tienes ahí la piscina la nieta la mamá la madre de tus hijos yo no me voy de aquí no se vayan este lugar tan agradable de estar que no es por la carne ni nada de eso pero aquí uno viene aquí uno no se quiere ir de aquí y miren cómo se parece era su mamá y te puedo hacer de cuenta que está en tu casa gracias gracias muchísimas gracias